Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión el ciclón tropical denominado Franklin ya tocó tierra y continúa generando lluvias intensas las cuales están llegando a los 250 milímetros, afectando principalmente a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. En menor intensidad está generando desprendimientos nubosos y lluvias dispersas para algunas entidades del noroeste, noreste y parte de la mesa central. Por supuesto que este sistema continuará en estrecha vigilancia y usted lo mantendremos muy bien informado. Pasamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 18 grados centígrados y una condición de cielo totalmente nublada. Durango también registra un cielo cerrado con 16 grados. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 26 grados y la Ciudad de México mantiene una temperatura esta mañana de 14 grados centígrados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo parcialmente despejadas para esta mañana. Navajo este miércoles estará registrando un cielo mayormente soleado. Jueves y viernes continuamos con cielos parcialmente despejados. El día sábado disfrutaremos un cielo mayormente despejado también y el domingo tenemos la presencia de un cielo mayormente nublado. En Ciudad Obregón 27 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 28. Ya en el transcurso de la tarde llegaremos a los 35 grados a la sombra. La sensación térmica continuará superando los 40 grados centígrados en el resto del estado así que es muy importante mantenernos bien hidratados. En Guaymas se esperan mínimas de 26, máximas de 37 grados centígrados. Y ya sobre Hermosillo los valores de temperatura los próximos días estarán variando desde los 26 grados hasta alcanzar máximas de 41 grados a la sombra. Hay registro de actividad eléctrica para el día jueves y el fin de semana el día sábado. La fase lunar continúa como luna llena, salida de la luna 17.44, puesta de la luna 4.45, salida del sol 5.45 y la puesta del sol a las 19 con 6 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.